Hola, en este vídeo vamos a explicar los niveles de organización de las proteínas. Las proteínas son las moléculas mediante las que se expresa el código genético. Dicho con otras palabras, el material genético tiene la información que cada organismo necesita para vivir, pero esa información se expresa formando proteínas concretas que realizarán determinadas funciones. Por poner un ejemplo, si nosotros necesitamos regular el nivel de azúcar en sangre, la información para llevar a cabo esa función está en nuestro ADN. Y en este caso concreto, el ADN tiene la información para que se sintetice una proteína que es la insulina, que es parte del mecanismo regulador de los niveles de glucosa en sangre. Así que el material genético va a determinar las proteínas que se forman. Estas proteínas resultan de la unión de distintos aminoácidos que formarán una secuencia o cadena de aminoácidos. El primer aminoácido de la secuencia es el que tiene el grupo amino libre y después, uno por uno, se van nombrando los siguientes aminoácidos hasta llegar al último aminoácido de la secuencia, que es el que tiene el grupo carboxilo libre. Esta secuencia en sí misma es lo que se conoce como estructura primaria de las proteínas y se podría asemejar a unas placas planas unidas entre sí por los carbonos quirales de los cuales salen en distintos planos tanto el átomo de hidrógeno como el grupo R característico de cada aminoácido. Esta primera estructura o nivel de organización es la más importante porque condiciona los demás niveles de organización, pues según la naturaleza química del aminoácido participante, se podrán establecer unas uniones u otras entre los distintos aminoácidos que formen la proteína. Una vez formada la secuencia de aminoácidos, es normal que sufran modificaciones químicas que hagan que los aminoácidos puedan interactuar entre ellos. Y lo normal es que se establezcan enlaces de hidrógeno entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno de residuos de aminoácidos cercanos. La proteína adquiere el segundo nivel de organización cuando se va disponiendo en el espacio experimentando unos plegamientos que le hacen adoptar una configuración tridimensional. Dentro de este segundo nivel de organización hay dos estructuras muy comunes, aunque no están presentes en todas las proteínas, ni siquiera están presentes en toda la extensión de las proteínas en las que aparecen, es decir, pueden aparecer solo en determinados tramos de la secuencia de una proteína. Una se conoce como alfa hélice y se corresponde a un enrollamiento licuidal de la secuencia de aminoácidos en el sentido de la aguja del reloj. En este caso, los enlaces pestídicos conformarían la hélice misma, mientras que los grupos R se proyectarían hacia el exterior de la hélice. En esta configuración habría 36 aminoácidos cada 10 vueltas de la hélice, o como se suele decir, 3,6 aminoácidos por cada vuelta de hélice, y la estructura tendría estabilidad gracias a los enlaces de hidrógeno establecidos entre el oxígeno de un grupo carboxilo de un aminoácido y el hidrógeno del grupo amino del cuarto aminoácido siguiente. La otra estructura frecuente en el segundo nivel de organización es la beta-lámina plegada, que se podría asemejar a la forma de un mapa sin terminar de desplegar del todo. Esta estructura puede darse porque se dispongan cercanas en el espacio cadenas distintas de aminoácidos o incluso se puede generar por una única cadena de aminoácidos que se despliegue de esta manera. En cualquier caso, también se estabiliza por enlaces de hidrógeno establecidos entre el oxígeno del grupo carboxilo de un aminoácido y el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido cercano, y los grupos R quedan alternativamente hacia la parte superior del plegamiento y hacia la parte inferior del mismo. El siguiente nivel de organización sería la estructura terciaria, que sería la conformación espacial que adquiere finalmente la secuencia de aminoácidos y que le confiere su actividad biológica. Este nivel de plegamiento es estable gracias a los enlaces que se establecen entre los grupos R de los distintos aminoácidos, a saber, puente de disulfuro entre los residuos de cisteína, enlace de hidrógeno, fuerza electrostática entre el grupo cargado eléctricamente y fuerza de van der Waal e interacción hidrofóbica. Por último, en las proteínas constituidas por varias cadenas de aminoácidos, se establece un nivel superior de organización conocido como estructura cuaternaria y que es la unión misma de estas subunidades a través de los mismos tipos de enlaces que estabilizan la estructura terciaria, pero ahora entre los aminoácidos de las distintas subunidades. La hemoglobina es un ejemplo de proteína que tiene estructura cuaternaria, ya que está formada por cuatro subunidades o secuencia de aminoácidos. Lo más común es que dos subunidades sean de un tipo llamado alfa y las otras dos sean de otro tipo llamado beta, aunque hay más tipos de subunidades de la hemoglobina.